El gran logro de la infanta Sofía y la cuenta regresiva que comienza. La infanta Sofía ya sabe cuáles son sus próximos pasos a seguir una vez que finalice el cuarto de la ESO en el Colegio Santa María de los Rosales. La joven seguirá los pasos de su hermana, la princesa Leonor. La hija menor del rey Felipe ha resuelto su futuro académico. La infanta Sofía estudiará bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, el mismo internado en el que se encuentra su hermana mayor. Desde la Casa Real han emitido un comunicado para informar sobre el futuro académico de la infanta Sofía. La nieta de la reina Sofía ha pasado el proceso de selección y ha obtenido su plaza. Sus Majestades los Reyes anuncian que su Alteza Real la infanta Sofía, al igual que la princesa de Asturias, cursará el programa de estudios del bachillerato internacional de la institución educativa Colegios del Mundo Unido en el UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido, informaron. En este sentido, el comunicado añade, la infanta Sofía también se ha sometido satisfactoriamente a todo el proceso de selección exigido por la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, UWC España. Cuando la princesa Leonor consiguió plaza en el UWC Atlantic College de Gales, se supo que el proceso de selección es muy exigente y que no hubo privilegios. Lo mismo habría sucedido con su hermana menor. De acuerdo a lo trascendido, el internado donde asistirá la infanta Sofía tiene varios requisitos para aceptar a los aspirantes. Buscan un buen expediente académico, cuáles son sus inquietudes culturales, su carácter solidario, la pasión por actividades deportivas, entre otros. Buscan un buen expediente académico, cuáles son sus inquietudes culturales, su carácter solidario, el mérito etcétera de la infanta Sofía. Gracias.